Vamos ahora a esta parte, a este capítulo de la Rosa Guadalupe. Yo les cuento que termina todo esto, la parte 3, y si les gusta, lo ven con la imagen en el canal de ellos, porque si yo muestro la imagen acá, me van a necesitar el video por copyright. Así que yo les cuento que trata esta parte y lo ven allá. Tere cree que a Josué le pasa algo, así que le pregunta qué le pasa y él termina con ella sin explicación. Al otro día molestan a Josué en clases, bien, pero se defiende y el entrenador lo calma, pero lo va a sacar de capitán si sigue con esas actitudes. El entrenador tiene su secreto, a la salida va a la casa de Josué porque anda con la madre de Josué y él se termina orinando los pantalones cuando lo ve. A él le confiesa a la madre que hace ese hombre ahí, que lo abría a Ube y la madre cuando se entera de eso no puede creer y el tipo huye de la casa. Bien, la madre de Josué hace la denuncia al entrenador y cuando él intenta huir la policía se lo va a llevar detenido, pero cuando está detenido no hay pruebas porque lo que le hizo al niño como que fue hace 6 años. Así que no logran condenarlo, pero Josué sabe que a Toni le hizo lo mismo, así que lo va a buscar a pesar de sus rivalidades para lograr que el otro chabón hable, que va a decir cosas que le habría hecho este tipo también y gracias a esto van a condenar a Rodrigo al entrenador. Después de eso los dos se van a hacer un poco amigos, Josué y Toni se van a dejar un poco molestar, también creo que va a arreglar las cosas con Tere, eso lo van a ver ustedes en el capítulo. Bien, y ahí termina. Chicos, se van a quedar más tranquilos ya que el entrenador está preso. Lo quieren ver con imágenes dentro del canal de ellos y lo ven allá porque yo no puedo mostrar la imagen acá por tema copyright. Ahora y damos cake hour porque yo ya me voy. Gracias. Gracias.